...el gusto popular, que hoy vamos a conocer la historia de lo que fue Bambú y lo que es actualmente. La primera parte con usted. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Miguel, hoy nos convoca un poquito a la historia de Bambú. Contanos cómo surge eso, dónde fue el primer local, a qué se le dio el nombre. Bueno, es un poquito larga la historia, pero la historia de Bambú se inicia en el 92, en un local que funcionaba en la calle Belgrano entre 25 de Mayo y España. Hoy creo que es un paseo de compras o algo así, pero empezó en esa época. Y la idea era montar, o sea, sumarse a un movimiento que se venía dando a nivel comercial, las bailantas. En esa época Bambú se llamaba Bambú Bailanta Show, porque la idea era traer números en un local grande, traer números, pero digamos que el tiempo no nos ayudó mucho, porque funcionó ocho meses en ese lugar. Así se hizo, lo que se trató de hacer es aprovechar algo que se estaba dando, que era el surgimiento con mucha fuerza de la música popular, no solamente tropical en ese momento, en ese momento era un poquito más abierta. Pero a veces, como se suelen dar, hay cosas que conspiran contra lo que uno quiera hacer, el tiempo no nos ayudó, el tiempo, las circunstancias tampoco, y estuvimos en ese lugar ocho meses. ¿Costó mucho a la gente formoseña inculcar el ritmo tropical? Porque estaban acostumbradas a lo clásico en aquel momento. Mira, yo creo que justamente es un fenómeno que se sigue dando incluso. O sea, la gente se va sumando a lo que está pasando en todo el país. Este era un fenómeno que se venía dando en todo el país. Formosa no estuvo ajeno a eso. La música tropical entró muy fuerte. A partir de ahí un poco caracterizó a determinado tipo de locales, como este, como el de Bambú, que además lo que hacía es, justamente por la gran concurrencia, así que los locales debieran ser grandes, con mucha capacidad, para alimentar las comodidades que necesitaba. Bambú, Bailante Show, en Belgrano, entre Avenida 25 de Mayo y España. ¿Qué capacidad tenía, Miguel? Ese local tenía capacidad aproximadamente para 3.000 personas. Un local muy grande. No es, digamos, similar al en el que estamos hoy día, porque además era un local abierto. Digamos, si bien tenía zonas cerradas, como para que la gente estuviera cubierto de la inclemencia del tiempo, en el supuesto caso que se diera, pero en general era abierto, que era otra modalidad de la época. Fue la primera experiencia. ¿Qué te dejó después de los ocho meses? Digamos que nos dejó unas ganas de continuar, lógicamente, ¿no? O sea, no solamente la faz comercial, sino porque la experiencia fue linda. Yo creo que además fue linda para la gente. Lo que se trató de hacer es mostrarle algo distinto a lo que incluso en ese momento se estaba consumiendo, digamos, a nivel popular. También había bambú, como la parte material, ¿no? Contanos un poquito cómo era la parte interior, dónde está la barra, qué tenían. Bueno, en el caso de ese local, se tenía una barra cubierta de aproximadamente 20 metros. Era una L, el local tenía la forma de martillo. Tenía como, digamos, como punto característico, que incluso fue un problema para algunos grupos, incluido el que está en este programa, que estuvo actuando en ese momento, que es Sistema Solar, porque teníamos un escenario circular y originaba un problema para los muchos. No sabían, digámoslo así, no sabían a dónde apuntar, digamos. Que era una novedad, de verdad era una novedad. Nosotros lo tomamos así, estaba metido en el centro del baile, o sea, en medio de toda la gente. O sea, que el músico tocaba en medio de la gente, no frente, costado. Pero, digamos que era algo que salía dentro de la línea común del momento. Tenían los espacios cubiertos, parciales, digamos, y toda la zona de barra cubierta, la zona de escenario. Y en la última época se incorporó una pista, una pista cubierta, que era una estructura metálica, cubierta con lona, digamos. Que la gente, creo que se acuerda, estuvo en otro local comercial en su momento. La historia del bambú, chico. Ah, bueno, ese es el origen de esta seguidilla, que después hasta ahora continúa, digamos. Bueno, la historia del bambú, chico, es la siguiente. En esa época, con mi hermano, que es el otro dueño, digamos, de lo que hoy día es Buccio Cerre, digamos, de talia de bambú, hacíamos trabajo de escenografía, hacíamos trabajo en ese momento por el gobierno. Entonces estábamos buscando un local para el taller, digamos. Conseguimos uno en la Avenida Independencia, 866, unos 20 metros de la Avenida Italia. Y nos pusimos a trabajar ahí. Como nuestra inquietud siempre fue la de hacer, seguir este rubro, digamos. Enseguida, muy poco tiempo después de haber empezado a trabajar, y dijimos, bueno, esto es, esto es adecuado para un boliche o algo así. El problema estaba en que, de acuerdo a lo que estábamos haciendo, era demasiado chico. Era un local chiquito, no para la cantidad de personas con las que estábamos trabajando. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer una confitería bailarga, un pub, en realidad. Y se llamó Aona. Aona Disco. Incluso podemos llegar a ver algunas imágenes, de algunas fiestas que se hicieron en ese lugar. Pasado el tiempo, nos quedó un poco la inquietud del bambú, con lo que significaba bambú. Y quisimos transformarlo. El problema fue justamente el tema de las imágenes. O sea, antes se llamaba Bailante Show, local de concurrencia masiva, amplitud. Digamos que no cuadraba dentro de lo que teníamos. Y de ahí se fue la idea de hacer una especie de síntesis, digamos. Bambú, disco, latina. O sea, lo que sería una bailante en grande, en chiquito. Dice, ¿hasta qué tiempo funcionó ahí? Allí funcionó desde el 94 al 96. Que fue justamente cuando nos pasamos al local en el que estamos ahora, digamos. Ahora contanos el nombre de Bambú. ¿Quién fue el, si fuiste vos, fue José, o surgió de alguno de otros amigos que en reuniones de amigos, por ahí la idea nace? Bueno, en ese sentido le daremos una disculpa a alguien, justamente que es el creador de ese nombre. Porque estuvo en el local hace mucho, mucho tiempo con ese nombre. Creo que los memoriosos se acuerdan en donde ahora es el Banco Francés, funcionaba un pub, un bowling en realidad. Que era propiedad del señor Pedro Maglietti. A su vez, amigo nuestro. Hace 25 años, aproximadamente. Y se llamaba Bambú. Cuando nosotros hoy montamos esto, la idea era encontrar un nombre que pegara, que estuviera dentro de lo exótico que significaba el rubro, digamos, lo que queríamos hacer. Y pensamos que lo que más... Bueno, teníamos un montón de ideas, en realidad. Pero lo que más se acercaba a lo que queríamos era justamente este nombre. El tema es que ya lo habían usado. Entonces, digamos, digo, no, esto es adecuado, hace mucho tiempo que funcionó, no hay, y lo usamos. En su momento, le avisamos al que había puesto, porque como era con pinche nuestro, era amigo nuestro, no hubo problema. Bueno, y de ahí la historia ya es contemporánea, ¿no? Ya la gente gusta un poco de Bambú, ya tienen los días clásicos, ahora se ha incorporado el día de los folclores, los miércoles. Ustedes, hay que aclarar a la gente que eso trabajan con... Claro, en el caso del folclore, estamos trabajando con la Universidad Nacional de Formosa, o sea, con la dirección de deporte de la universidad. O sea, que la gente también pueda venir a participar en ese estilo musical. Y, de alguna u otra manera, también ustedes están ayudando a la parte social de Formosa, no solamente en la parte de los bailes, de la concurrencia juvenil masiva. Bueno, eso es bueno aclarar, porque si bien se da ahora con la universidad, en realidad es una inquietud nuestra de siempre. Siempre apoyamos al deporte. Incluso somos sponsors, oficiales de unos cuantos clubes de acá de Formosa, de fútbol, fútbol femenino, automovilismo, rugby. Es fácil de ver, porque notarán que están las camisetas con el rótulo de bambú. Incluso hay ayuda económica. También de un comedor, hay que decirlo, digamos, un comedor infantil. O sea, la intención es que esto no quede... O sea, lo que la gente deja aquí, no quede solamente en bambú, sino que a su vez vuelva, a través de distintas actividades, que no tienen que ver justamente con el baile. Bueno, y todo lo que se ha incorporado de ese año, en que ustedes pasan del bambú chico a este bambú, disco latina, ya con un nombre prácticamente sellado para los buzos SRL, creo que es. Buzos SRL, esa es la empresa, digamos. Bueno, usted se va a enterar cuando venga acá a la bailanta. La invitación, entonces, tiene que venir acá a participar de las noches y las sorpresas que tiene bambú para todos ustedes. Miguel, muchísimas gracias. En nombre tuyo también a José, grandes amigos y colaboradores siempre, como bien lo mencionaste vos, de todos estos tipos de eventos que hacen bien a la comunidad formoseña. Gracias, Ministra. Fue un gusto realmente estar aquí. Y, bueno, invitamos a toda la gente que venga a conocer lo que es bambú, digamos, al que todavía no viene.